Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con la senadora Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara Alta. Usted, estoy seguro que lo ubica perfectamente, exsecretaria de Gobernación, Ministra de la Suprema Corte en Retiro. Senadora, muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme aquí a tu auditorio. Muchas gracias. Y para hablar, entre otras cosas, de esta lucha constante por acabar con la violencia de género, con un tema sumamente importante para, creo que, todos en nuestro país y las medidas que han tomado en relación al Registro Nacional de Deudores Alimentarios, senadora. Sí, mira, me da muchísimo gusto compartir con tu auditorio que ya se aprobó una reforma a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Y es importante que tu auditorio sepa que es en la ley general porque así tiene que estar homologado en toda la República. este registro nacional, es un registro nacional. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que, después de 90 días que el deudor alimentario incumple con sus obligaciones de alimentos, entonces, el juez que lleva el caso de los alimentos, y estamos viendo la posibilidad de que también sean las procuradurías de la defensa de los menores en los diversos estados de la República, que ellos puedan también tener la legitimación para inscribir a los deudores alimentarios en los registros, en este registro nacional. Entonces, creo que es un paso enorme en contra, no solamente de la violencia de género, que sí lo es, sino también en contra de la violencia en contra de sus propios hijos. Porque, mira, el tema de los alimentos, si no se les da a los hijos, y obviamente tampoco se les da a la madre de estos niños, bueno, pues a ver, es una violencia, es una violencia constante. Pero, ¿sabes qué es lo peor, mi querido David? Que en muchas ocasiones las mujeres tienen internalizado, y esto es lo que hay que luchar en contra, o sea, tienen internalizado que los alimentos es una dávida, una gratuidad que los hombres le dan a sus hijos. No, es una obligación alimentaria, no son dádivas, no son tampoco gratuidades, es una obligación. Y como que a la mujer le da muchas veces hasta pena solicitar los alimentos, y a veces se los dan, a veces no se los dan. Cuando los niños comen todos los días, cuando los niños tienen necesidades incluso de servicios médicos, de educación, de salud, de techo, ¿verdad? Y simplemente, pues, no estamos hablando de que los deudores alimentarios incumplan, pero si incumplen, ahí está el registro para que sean públicamente, digamos, sus nombres puestos en este registro, y en todas las consecuencias de estar en este registro, son fuertes administrativamente, porque, por ejemplo, ellos no podrán obtener su licencia de conducir, no podrán obtener su INE, su pasaporte, no podrán hacer otros trámites administrativos, incluso hay una alerta migratoria para que no abandonen el país. ¿Por qué? Porque se está presuponiendo que están abandonando el país para seguir incumpliendo con sus obligaciones alimentarias. Es un tema muy interesante el de las sanciones, que incluso, tengo entendido, senadora, que no ha acabado, porque hay un planteamiento en el que también se podría buscar que tampoco puedan acceder a puestos de elección popular, a que no puedan ser funcionarios públicos. Así es. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, y que se me había olvidado comentarlo con tu auditorio. Efectivamente, no pueden acceder a puestos de elección popular, pero tampoco pueden acceder a jueces y magistrados. Obviamente estoy hablando de los morosos, es decir, deudores alimentarios morosos, porque en algún momento dado, pues todos hemos sido deudores alimentarios de nuestros hijos menores, mujeres y hombres, pero sobre todo los padres de familia que abandonan a sus hijos. Pero no pueden ser tampoco ni siquiera juzgadores, no pueden ser, digamos, no pueden ni siquiera acceder a estar en puestos de elección popular. Y esto también es interesante que lo menciones. ¿Qué hay del proceso legislativo, senadora? Porque no sé si lo entendí bien, pero ahora tendrán que trabajar los congresos locales con esto, o qué es lo que sigue? No, porque es una ley general. Ah, muy bien. El registro, sí, eso es lo que te digo, está homologado en toda la República. El registro va a ser un registro nacional, estará en la plataforma del DIF, del sistema DIF, ¿verdad? Y tendrán que sacar las constancias correspondientes cuando hagan estos trámites o sean, digamos, electos popularmente o quieran acceder a ser electos popularmente o acceder a las posiciones de jueces y magistrados. ¿Y una vez que salgan de su deuda, que comiencen a cumplir una vez con estas obligaciones, ¿habrá un proceso para que regresen a la normalidad de estos derechos? Simplemente, pues, ellos salen del registro nacional y entonces, pues, ellos podrán tener también la oportunidad de tramitar sus pasaportes, su INE, sus licencias de conducir. ¿Hay un plazo? ¿Hay algún plazo a partir de que empiecen a cumplir? No, no, no es de inmediato. Si ellos cumplen y salen del registro, no hay ningún problema, ningún problema. Pero sí es importante saber que 90 días que ellos incumplan se van al registro. O sea, que ni siquiera van a poder, por ejemplo, si tienen una propiedad, ni siquiera van a poder venderla, porque todo esto es para presionarlos a que vayan y cumplan con lo que deben primero, que son sus hijos. Pues es que son sus hijos. O sea, estamos hablando de una población sumamente vulnerable, los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente, los notarios también estarán obligados a que si están en el registro nacional de deudores morosos alimentarios, tampoco podrán comprar, digo, más bien vender la escritura de compra-venta por una razón, porque pues están deshaciendo de los bienes también para no tener garantías e incumplir. Digo, de verdad, yo no entiendo, porque en mi cabeza no cabe, mi querido David, cómo es posible que estas personas dejen a sus hijos sin alimentos. No lo puedo entender. Pero más allá de esto, quiero decirte también que se amplió el concepto de alimentos. Y se amplió el concepto de alimentos a, no solamente alimentos en sí mismos, sino también, obviamente, techo, servicios médicos, que no estaba contemplado, también, digamos, consultas médicas, salud, educación, todo esto que ahora lo contempla el espectro, digamos, general de alimentos. O sea, un concepto amplio de las necesidades de los menores. Pues son todas las necesidades que ellos tienen. Y la verdad de las cosas, fíjate, hay deudores alimentarios que hasta renuncian a sus trabajos o que ocultan sus ingresos o que no dan lo que deben de dar. De verdad, es un problema y muchas mujeres sufren. Y es parte de la violencia también contra ellas, desde luego. Por supuesto. Y justamente en ese sentido, pues es algo que acabemos mucho, pero supongo que es de todo el país, no solamente de Baja California, no solamente de Tijuana, pues que en esta violencia muchos hombres deciden dejar de trabajar formalmente, se van a la informalidad para que los jueces no puedan incluso marcarles una pauta de la aportación que deben de hacer a la manutención de sus hijos. Así es, así es. Pero fíjate, ustedes que están ahí en Baja California y que es muy común que se crucen a San Diego constantemente, ¿no?, y regresen, entonces pues también habrá alertas migratorias. Alertas migratorias. Ese es un temazo para las zonas fronterizas, sin duda, senadora. Oiga, le quiero agradecer enormemente este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Pues mira, si quieren seguir con su vida normal y sacar todos sus permisos, sus pasaportes, sus licencias de conducir, y además comprar y vender inmuebles, y además no tener alertas migratorias, que cumplan, que cumplan con sus hijos, que es su obligación primigenia. Eso es lo que yo quisiera mandar de mensaje. Gracias, senadora. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Gracias, muy amable. Gracias. Es la senadora Olga Sánchez Cordero, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Alta, exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro, hablándonos de esta ley, que crea un registro nacional, como nos lo acaba de narrar, como nos lo acaba de explicar, un registro nacional de deudores alimentarios para tomar todas las medidas que bien nos acaba de explicar. Gracias.